En el Parque Rajonesi hoy se viene trabajando en conjunto con la empresa de servicios públicos, el INPEC, y por supuesto encabeza la Policía Nacional, adelantando la actividad de recuperación de este sector, ya que se encuentra en un deterioro bastante notable, y esto ha sido como un factor para que muchas personas lleguen a darle un uso que no es el adecuado, ni para el cual fue diseñado en algún tiempo por las personas que lo hicieron en ese momento. Queda uno sorprendido de ver la cantidad de residuos sólidos que se pueden recoger en este lugar, tenemos de toda clase, plásticos, vidrios, latas, colchones, es una variedad de residuos que hacen parte de una clasificación que hacen algunas personas del reciclaje, y lo que les sobra es lo que siempre le tiran aquí alrededor de la quebrada, sobre todo porque más que en el parque es muy pegado a la fuente de agua. Y lo que se quiere es llegar a la cultura ciudadana, a que las personas también se vinculen, que no solo sea la Policía Nacional, que no solo sea la Empresa de Servicios Públicos, eso del INPEC o las instituciones, sino que también la comunidad en general empiece a sentir ese amor por lo nuestro. Estos paisajes que tiene San Gil de verdad son una maravilla, por algo somos la capital turística, y si nos ponemos a detallar un poquito, el río Fonce hace parte de nuestra economía, y pues obviamente tenemos que cuidar los afluentes que lo abastecen.